Informativo Telesangil, unimos la región. En la comunidad de la provincia guanentina y del departamento de Santander, he entendido que arrancaron, aunque aquí siguen trabajando de alguna manera, pero vemos que es muy lento el paso en que están trabajando. De hecho, llevamos mucho tiempo, alrededor de tres, cuatro meses, que no hemos vuelto a tener contacto directo con la firma contratista. Hubo un momento que tuvimos muy buena comunicación y últimamente, pues la verdad, no hemos tenido mayor información sobre los avances de esta obra. Lo que sí es cierto es que nos deterioraron por completo una vía que se hizo inventario cuando ellos iniciaron obra. Pues obviamente, como no se ha terminado, por lo menos lo que tiene que ver en la jurisdicción del municipio de Pinchote, pues obviamente aún no podemos hacer la exigencia de que nos repongan esa vía, porque era una vía por donde ellos pasan pavimentada, que pues las condiciones de este pavimento eran para tráfico liviano, y pues por el tráfico pesado que ha estado saliendo por ahí, está completamente deteriorada esta vía, que esperamos que una vez se terminen las obras la recuperemos. Y con los incumplimientos contractuales directos que ellos tienen, pues imagínense los derivados del contrato, que no son las responsabilidades, digamos, directas que tienen, que no nos vayan a cumplir con el restablecimiento de esta vía. Sin embargo, nosotros tenemos el registro fotográfico y fílmico del estado de la vía, que era en perfectas condiciones, y el estado actual que ya lamentablemente es muy, muy defectuoso por el paso de las volquetas doble troques que están pasando por este sector en el proceso de la construcción de la variante. Las demoras afectan la tranquilidad de las personas que viven cerca de la carretera, el paso de las volquetas, el polvo que se levanta en época de verano, y la afectación de la vía dañada es alrededor de 700 metros, y la intervención de la variante son 2.6 kilómetros, si la memoria no me falla, en jurisdicción del municipio de Pinchote. Pero la vía que nos han afectado a nosotros son alrededor de 700 metros de vía pavimentada que nos han afectado. La teniente coronel Rubi Leonor Pinzón Pinzón, comandante del primer distrito de policía San Gil, invita a la comunidad a denunciar oportunamente la violencia intrafamiliar. La siguiente información gracias al trabajo informativo de Heriberto Mariscal. El llamado es a denunciar, invito a todas las mujeres a denunciar en cualquier tipo de violencia que se le esté presentando al interior de su hogar, o si tiene una pareja, o en el caso de que solamente por el simplemente hecho de ser mujer, usted se sienta intimidada en el trabajo, en la calle, en una relación con su pareja permanente o con la pareja que uno conoce como noviazgo. Es importante que nosotras conozcamos de que la norma nos ampara, que no podemos seguir siendo maltratadas y que debemos hablarlos y exponerlos, no solamente para que se le dé indicaciones a la mujer de cómo debemos protegernos, sino para hacerle un estudio a ese hombre agresor y poder capturarlo oportunamente o para poderlo poner en tratamiento, porque muchas de estas personas tienen problemas psiquiátricos. Aunque no se tuvo la denuncia en este caso oportunamente para poder hacer la captura en flagrancia, las autoridades han iniciado un proceso de oficio en contra del presunto agresor, todo ello para proteger a la mujer víctima y evitar que siga siendo maltratada o en el peor de los casos termine siendo asesinada por su pareja. Es importante la denuncia oportuna, es importante conocer, la Secretaría de la Mujer en el Departamento de Santander realiza un trabajo muy juicioso, esto también está aquí acompañado en las diferentes alcaldías donde nosotros podemos realizar este acercamiento, la policía con el grupo de prevención, la inspección de policía, el bienestar familiar, diferentes entes donde podemos acudir y nos pueden dar información de qué se debe hacer en un caso de violencia contra la mujer o violencia de género. En reunión del alcalde de San Gil, Hermes Ortiz Rodríguez, con los comerciantes y directivos del Terminal de Transporte de San Gil, se expresaron inquietudes y se tomaron medidas para corregir algunas dificultades. Jaime Antonio Castañeda Ferrucho, gerente del Terminal de Transporte de San Gil, dijo al respecto lo siguiente. En conformidad de algunos comerciantes por la poca afluencia de público para hacer uso de estos establecimientos de comercio, en el sentido de la compra de la gaseosa, de la empanadita, del tinto, del agua, pues debido a que algunas empresas de transporte no están entrando a la terminal de transporte. Con el apoyo del señor alcalde se llegaron a unos acuerdos de que se va a solicitar a la policía de carreteras para que haga los operativos respectivos a los buses para la exigencia de la tasa de uso en la terminal. Hasta acá la información de nuestro territorio solidaño. Les habló Jairo Navarro Jaimes. Nos esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Informativo Telesan Gil. Unimos la región.